¿Cuál es la longitud de onda en el vacío? Partido por su índice de refracción, también sabemos que la velocidad de la onda en un medio va a ser igual a la velocidad de la luz partido por el índice de refracción de ese medio. Para ello nosotros conocemos la longitud de onda en el vidrio, entonces será la longitud de onda igual a la longitud de onda partido por el índice de refracción, 5.000 Armstrong igual a la longitud de onda que buscamos partido por el índice de refracción, 1,55, con lo que 5.000 Armstrong por 1,55 será nuestra longitud de onda. ¿Qué sucede? No debemos trabajar, como bien sabéis, con unidades que no pertenezcan al sistema internacional. Sabemos que los 5.000 Armstrong los multiplicaremos por 10 elevado a menos 10 y nos dará 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Teniendo esta cantidad en metros, 5 por 10 elevado a menos 7 metros por 1,55 va a ser la longitud de onda. Calculamos y tenemos que 5XP menos 7 por 1,55 igual a 7,75 por 10 elevado a menos 7 metros, longitud de onda de la onda perdida.